Hola viajeros. Bienvenida a Florianópolis. Florianópolis es llamada La Isla de la Imagina. Y no por nada, porque tiene unos paisajes de no creer. Ahora nos encontramos en la isla de Florianópolis, más precisamente en la playa de Canas de Irak. Bueno, les queremos contar que esta es la primera vez que estamos en la costa del mar con poco viento, pese a que el día está nublado. Un detalle que nos gustó es la arena super blanquita. Este es el primer mar en el que estamos, que es super tranquilito, que hay horas para jugar, pero a comparación de los demás, es super calmo. El agua es super verdosa, que se puede ver otra vez. ¡Muene! Mujeres de los Ciernos Y en el peregrino Mujeres de los Ciernos Mujeres de los Ciernos Este es el primer mar en el que estamos en el mar con ellos. Mujeres de los Ciernos Mujeres del Ciernos Para caminar o bien estar quieto o sentarse y relajarse y disfrutar del paisaje, esto es otra de las bondades de Canasveiras o las playas de alrededor por sus paisajes del Morocco. No solo por la belleza del mar, sino por las cualidades que le dan su característica especial a la isla. Los Morro y así es toda la costa. Aparte de los morros, además también podemos ver yates, lanchas, barcos piratas. El barco pirata es de otra atracción muy conocida acá. Tiene una duración de 3 o 5 horas y tiene un costo de alrededor de 80 reales. Hasta aquí nuestro vídeo. Acompáñanos en el próximo. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ver el vídeo anterior, darle a like si te gustó y dejar un comentario o sugerencia. ¡Los esperamos! 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3